...a través de su frecuencia 102.7 FM y sus medios digitales trasladando ideas de la actividad a nivel nacional e internacional. ...a través de su frecuencia 102.7 FM y sus medios digitales ...a través de su frecuencia 102.7 FM y sus medios digitales ...a Silvia María Diego ...a Irma Adelina Juárez Lucas ...a Ana Eugenia Nick Peñón ...a María Florencia Díaz Bartolo ...a Angélica María Pascual García ...a Berta Lidia Concepción... ...a Irma Núñez ...A Silvia Solero y todo lo que traje con nosotros. ...a Más gracias también a Silvia Aramén Cincoerme Pascual ...a Elena Cristina Juárez. ...amo o también a Ana María Irma García. Como también a Juana Cristina Antonio, a Dominga Leticia Mateo Juárez, María Patricia Francisco, a Pintia Amarillo Juárez Papá, y a la amiga Irene Hernández Papillo. A cada una de ellas que estuvieron representando al municipio de Santa Iglesia en el año correspondiente y que también nos sentimos alagados, nos sentimos alegres, amanzajados de ver estas bellezas y de ver las hermanas del pueblo de Santa Iglesia y transmitidas a través de estas mujeres que representan a nuestro municipio de Santa Iglesia. Gracias por ver el video.